Varias mesas informativas con motivo del Día Mundial Sin Tabaco se han instalado en varios lugares como la Plaza de las Bodegas y las otras dos en los centros de salud de la ciudad. En estas mesas han estado asociaciones como AFA, La Aurora, Anaes, Afemen, Diabéticos Más Vida, Asociación Española contra el Cáncer, Coordinadora Nueva Luz, Cruz Roja y personal de los centros de salud El Lugar y La Banda. En estas mesas se han realizado medidas con coxímetro, se han repartido más de 60 kilos de manzanas con la colaboración de personal de ambos centros de salud y casi una treintena de voluntariado de los colectivos colaboradores y el personal de la Delegación Municipal de Salud. Es mayor el consumo, prevalece el consumo en tabaco en los hombres, mientras que en los adolescentes la prevalencia del tabaco es en las mujeres, en las chicas. Por tanto, vemos que esto continúa aumentando y tenemos que hacer campañas de sensibilización y de hábitos saludables como la que estamos realizando hoy aquí desde la Delegación de Salud, donde estamos intercambiando tabaco por manzanas. Nos tienen que entregar tabaco y damos las manzanas, no al contrario. Otro dato a tener en cuenta es que en estos momentos unas 60.000 personas mueren en España a causa del tabaco, de las que 10.000 son andaluzas y 3.000 de ellas son fumadores pasivos. El tabaco ocasiona el 30% de todos los cánceres conocidos, el 20% de las enfermedades cardiovasculares y el 81% de todas las enfermedades bronquiales que existen. Con datos como estos, se ha tratado de mostrarle a la gente la necesidad de comenzar a tener conductas más saludables.